Se tuvo que ir, se fue de Sucre. Hola, ¿cómo estás Alejandro? Se tengo en pantalla, ¿cómo te ha ido? Buenas noches. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Dime, ¿cómo lograste ir a la NASA? Bueno, es una pregunta muy complicada. Realmente es un trabajo de muchísimos años. En la Universidad Católica formamos un grupo de estudiantes hace más de tres años, en lo cual primero fue un sueño el hecho de participar en una competencia que demanda tantos conocimientos en mecánica y en muchísimas áreas. Sin embargo, fue una motivación también participar en una competencia que te exige demasiado, el poder superarnos y poder demostrar que nosotros tenemos tecnología que se puede comparar a otros países. Realmente, realmente bueno. Bueno, dime, ¿quiénes fueron contigo a la NASA? Si los puedes nombrar y cómo fue, cómo se integró este equipo. Claro, el equipo está conformado por 12 personas. Las 12 personas forman parte de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica. Y lo bonito del proyecto es que también contamos con el apoyo de nuestro director de carrera. Él es el que nos ha incentivado durante todo este tiempo. Y además, lo interesante es que es un equipo muy diverso, porque a pesar de que la Universidad de La Paz, había cuatro estudiantes que son de la ciudad de Sucre. Había otro estudiante que era de Cochabamba, otro de Urro, y los demás los conformaban estudiantes de La Paz. Entonces, incluso esa diversidad en el equipo, de que muchísimos éramos de diferentes semestres, hizo que podamos tener perspectivas diferentes en cómo armar el vehículo, qué cosas necesitábamos. Y ha sido una experiencia muy bonita. Alejandro Núñez, arroyo con nosotros, un sucrense, estudió en el Colegio Santa Ana. Sabe tanto de robótica, de programación. Dime, Alejandro, ¿qué es lo que se aprende viajando al exterior, yendo ahí a la NASA? ¿Qué es lo que se aprende? Se deben aprender muchísimas cosas. Dime un par de cosas. Bueno, la competencia en sí aprendes muchísimo. Yo creo que en cada competencia, es lo que yo siempre menciono, ya sea a nivel de Sucre o ya sea a nivel de Bolivia, siempre uno tiene que rescatar lo bueno y lo malo. Y en nuestro caso hemos tenido algunos percances, pero por más de que no se haya conseguido una medalla, uno tiene que estar siempre orgulloso de lo que va aprendiendo. En este caso, nosotros logramos el mejor score de Bolivia y quedamos entre los primeros 15 puestos de la competencia. Entonces, uno va fortaleciendo de alguna manera las habilidades blandas, que es muy demandante en este tipo de competencia, porque hay decisiones que uno debe tomar, debe comunicarlas al equipo. Alejandro, ¿qué quiere decir habilidades blandas? Ok, es todo ese conjunto de habilidades que no son técnicas, porque si bien es muy importante lo técnico, en el sentido de saber, por ejemplo, partes mecánicas, saber sobre el tema de telemetría, y muchas cosas más técnicas que involucran la competencia, las habilidades blandas son todos esos principios que nosotros tenemos, por ejemplo, de la comunicación, el saber expresar ideas, el saber cómo contar algunas cosas, son habilidades que no te las enseñan como tal, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, la oratoria, el saber, por ejemplo, defender tu proyecto, porque a lo largo de todos estos más de seis meses de trabajo, también hemos tenido presentaciones con personas que trabajan en la NASA. Entonces, si no sabes expresar tus ideas, o si no sabes trabajar incluso en equipo, es muy difícil que tú logres crear cosas muy grandes, porque como menciono, en nuestro equipo éramos 12 personas, y el hecho de la organización también es un reto, delegar tareas, saber quién es bueno para qué áreas, incluso había equipos de México que eran más de 30 estudiantes, incluso también equipos de Perú. Entonces, el saber trabajar en equipo y fortalecer esas habilidades de comunicación es muy importante para este tipo de competencias. ¿Cómo se identifica? ¿Es un líder? ¿Es el propio equipo? ¿Cómo se identifica para delegar? Porque uno puede tener una, no sé, una actitud para, por ejemplo, explicar el proyecto, el otro para hacer, pero no puede explicar, el uno puede ajustar tornillos, el otro puede, no sé, ¿cómo se identifican este tipo de actitudes, Alejandro? Esa es una pregunta muy interesante, y eso va del lado de cada uno mismo, porque cada uno debe aprender a conocerse y saber honestamente en qué puede ser muy bueno y en qué puede, digamos, tener cosas que mejorar. Entonces, eso es muy importante saberlo, cada uno, ¿no?, antes de entrar a este tipo de competencias, saber cuáles son sus habilidades, habilidades, qué es, qué, por ejemplo, dentro de lo que engloba el proyecto, qué es lo que más le apasiona, qué es lo que más le gusta, porque esas cosas que le gusta y les apasiona lo hacen con mucho cariño y salen muy bien. Entonces, eso es muy importante determinar, porque quizás, claro, siempre sale la figura de la persona líder, ¿no?, que es, por ejemplo, líder del proyecto y demás, y al final todos los aplausos, digamos, que van a esa persona, pero eso es falso, ¿no?, en este tipo de competencias se muestra que realmente se necesita un equipo completo de estudiantes. El premio no solo va, por ejemplo, a un estudiante o dos, sino que es el trabajo constante de muchas personas, incluso en una misma área. Como tú mismo dices, dentro de la competencia y dentro del equipo, hay personas que son muy capaces en el área de mecánica, como hay otras personas que, por ejemplo, se encargaban en la parte de discusión científica, que también es algo que te exigen la competencia. Entonces, cada uno conoce esos valores y cada uno los aplica, y como los aplica con pasión, entonces es que se puede armar un gran equipo. Bueno, eso no he entendido todavía esa lógica, vas a disculpar, yo vengo de algunas generaciones más detrás. La lógica de, por ejemplo, entrar a una cancha tienes que ganar, si no ganas no pasa nada, ¿no? Bueno, el segundo es el último de los primeros, se dice en lógica de fútbol, pero he visto mucho en robótica, en tecnología, en ciencia, en tecnología, a un equipo le falta un destornillador, el otro equipo va y le presta, el otro equipo va y le regala, le falta un cable, le falta una soldadura, le falta una pistola para poder soldar, está ahí, o le falta una pieza, una rueda, no sé, está ahí el equipo, está el otro, está el otro. No sé, es una competencia incluso para ayudar al supuesto rival, porque si se ayuda no sería el rival. ¿Cómo funciona esa lógica al final, Alejandro? Eso es muy interesante, porque eso igual lo he visto y también me sucedió en las primeras competencias grandes en las que he participado, porque claro, nosotros estamos yendo a una competencia, a competir, ¿no? Tenemos que dar lo mejor de nosotros y bueno, tratar de tener mejores resultados que el otro. Sin embargo, en los últimos años ha estado una cultura de que no solamente se trata del robot, de hecho, en las competencias con First Global dicen que no es solamente el robot, ¿sí? Porque el robot es, por así decirlo, la parte con la que todos nos podemos reunir para hacer algo, pero es más que todo como, por así decirlo, que es como la excusa de reunirnos. Un pretexto. Sí, un pretexto. Exactamente, exactamente, un pretexto, incluso es lo que siempre menciona el ingeniero Zaid, que es como si fuera un pretexto y es todo lo correcto, porque el hecho es que en la tecnología no se puede hacer un proyecto solo, es realmente imposible que una persona solo, o sea, sin ningún equipo, incluso ni siquiera un equipo de tecnológico, sino incluso que sea multidisciplinario, es muy difícil que pueda hacer algo bueno, porque en tecnología siempre se va a necesitar el apoyo o colaboración, y es justamente, por ejemplo, en competencias estilo First, que yo he tenido compañeros con los que he competido, he tenido compañeros que me veía con ellos en competencias nacionales, internacionales, y ahora son prácticamente mis colegas de trabajo, ¿no? Yo los guardo con cariño y ellos me ganaban en una competencia y yo les ganaba en una competencia, pero ellos siempre que necesitaban mi ayuda yo las daba y así viceversa, ¿no? Y ahora creamos proyectos juntos en la universidad, somos colegas de trabajo, entonces, es una comunidad muy bonita que se forma, porque es... Una comunidad, qué lindo, qué lindo, realmente, es muy importante la comunidad, porque con la comunidad es lo que sigue creciendo esto, ¿no? Porque si una persona, por ejemplo, tiene estas oportunidades como de la NASA y no lo comparte con otros, pues está haciendo un grave error a todo nuestro país, es por eso que nosotros en BMEC, así pueden buscarnos en Facebook, realizamos cursos, talleres... ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? Como vehículos mecatrónicos BMEC UCB de la Universidad Católica Boliviana, estamos lanzando muchísimos cursos justamente para que el conocimiento no solamente quede en nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, los que ya estamos casi afuera de la universidad, entonces, no tenemos que quedarnos con el conocimiento, sino tenemos que expresarlo para las siguientes generaciones, y ese es el objetivo, de que cada vez nosotros demos pasito a pasito, y ya si nosotros estamos abriendo el campo para que los bolivianos visibilicen este tipo de competencias, ya la décima participación del equipo ya tiene que ser con una medalla asegurada. Claro, claro, ahí vamos. Bueno, lo que acabas de decir viene a detonar todo lo que se creía que los jóvenes andan solitarios, que son muy individuales, individualistas, su celular los ha convertido en algo individual. No, viene a destruir todo ese pensamiento de los jóvenes porque se trata de comunidad, se trata de integración, porque si un joven es solitario aquí puede estar conectado con uno de La Paz, otro puede estar, no sé, en Buenos Aires, otro puede estar en Los Ángeles y el otro puede estar, no sé, en Tokio, etcétera. Entonces, son equipos, además, bastante diversos, diversos. Dime, ¿cuántos amigos tienes conectados desde esa primera intervención en Estados Unidos? ¿Cuándo fue? ¿El año 2010? 17, 17. 17, mira, el año 2017. Ya han pasado unos buenos años. Unos buenos, ni tantos, pero dime, ¿cuánta gente conectada tienes? Porque debes tener todavía amigos de por ahí, no sé. Claro que sí, es muy bonito, es muy bonito eso porque, de cierta manera, hay algo que nos une, por así decirlo, ¿no? Por más de que solo habíamos tenido la oportunidad de estar conectados o conocernos unos cinco días, hay algo por detrás que nos une, entonces, hay muchas personas que participan en estos eventos y luego participan en otros, entonces, es muy bonito saber de que otras personas siguen en esa área o, por ejemplo, tengo todavía conectados con algunos amigos de China que igual recién se están graduando, entonces, es increíble porque uno no se da cuenta cómo incluso su perspectiva va variando, ¿no? Porque, por ejemplo, veía que una del equipo de Estados Unidos de ese año entró al MIT, entonces, podía ver, por ejemplo, de primera mano cómo eran los laboratorios, qué proyectos realizaban y así, de alguna manera, podía yo igual como que darme un pantallazo de cómo es esa universidad y lo mismo pasa con otras culturas, otros países, es muy interesante realmente esta área de tecnología porque no solamente es, por ejemplo, lo robótica, hay muchas personas que se especializan en áreas muy concretas y es muy bonito ver todas esas alternativas que te genera ya en un ámbito laboral y un ámbito ya más profesional. Bueno, si me permites comentar esto, ¿no? Cuando tú participaste en algo que organizamos con Zahid Pérez, bueno, capacitación en robótica porque a nosotros nos parecía un debate fuera de contexto, es decir, ¿se aprende o no se aprende? ¿Se incluye o no se incluye? Cuando ya el mundo nos está aplastando, o sea, es obligatorio lo que va. Además, es una irresponsabilidad sacar este tipo de materias de la currícula. A mí me parece irresponsable para los jóvenes, ¿no? Bueno, te comento que en el curso, en el taller, en la facilitación, en el conversatorio que participaste, habían, estaban ahí tus profesoras, o sea, de las que te enseñaban, tú fuiste y les capacitaste. ¿Cómo es la vida, ¿ah? ¿Cómo es la vida, Alejandro? Sí, realmente es increíble todo esto porque algunos, incluso yo, yo lo he visto igual con mi mamá porque ella igual es profesora y a veces es frustrante, ¿no? Porque con tanto que uno ve, escucha, pero no lo hace, entonces tiene una perspectiva diferente de lo que realmente, por ejemplo, significa robótica y ahí muy bien lo hablaba el ingeniero Said de que no es necesario como tal tener laboratorios muy avanzados, obviamente si se quiere hacer proyectos muy específicos como por ejemplo esto de la NASA que ya involucra mucho, se los necesita, pero para empezar, para enseñar a niños, a jóvenes, a estudiantes de colegio, se necesita empezar con lo poco, ¿no? Desde lo, desde lo más básico, entonces eso es deber nuestro yo creo de todas las personas que estamos en esta área de socializar y hacer entender de que esto de la robótica no es chino por así decirlo, todo se puede aprender, existen los recursos, existen los materiales, cada vez hay más este impulso que como tú también lo mencionas, no es solamente que nosotros aquí en Bolivia lo estamos empujando, es que el mundo nos está empujando hacia esto, que es lo que se está dirigiendo, las nuevas tecnologías, la tendencia con todo lo que es el metaverso, inteligencia artificial, ahorita estamos hablando de robótica, pero esto de robótica hace unos años para, yo me acuerdo en 2017, ya los equipos de México, otros equipos incluso de Latinoamérica, robótica era una materia de colegio, así que tenía nota incluso, era como pasar matemáticas física y luego tenías robótica después educación física, entonces a pesar de eso recién estamos implementando robótica, en otros países estoy seguro que ya poco a poco van a ir implementando este tipo de materias, no como programación mucho más avanzada, inteligencia artificial, porque todas estas tecnologías están para apoyarnos a nosotros como humanos y hacer nuestra vida muchísimo más fácil. Dame dos preguntas así cortitas, Alejandro Núñez con nosotros participó de un evento en la NASA, dime, la inteligencia artificial ¿cómo va a cambiarnos? o nosotros vamos a cambiar a la inteligencia artificial ¿cómo nos va a cambiar a nosotros, a ustedes, a los jóvenes, ¿cómo nos va a cambiar? Te doy un ejemplo muy rápido estimado Iván, imagínate que eres regresado, que has salido de tu carrera y quieres postular a un puesto laboral y lo primero que te preguntan es, quiero que hagas una carta de motivación de por qué quieres entrar a este empleo, ¿no? Entonces, uno en la universidad es lo que mencionaba igual de las habilidades blandas, no ha visto este tema, ¿no? No muchas universidades tienen talleres de empleabilidad, entonces, ¿cómo tú vas a saber hacer eso? Entonces, con esto, con herramientas como ChatGPT, tú puedes pedirle a la inteligencia artificial que te pueda dar un modelo, entonces, eso optimiza tu trabajo, entonces, tú ya te puedes dar una idea de qué es lo que tienes que escribir, de qué se trata y demás y lo mismo, yo me acuerdo que justamente mi hermana estaba estudiando para el examen de ingreso de la universidad y había algunas cosas que incluso en los propios libros como no decía específicamente cuál era la respuesta correcta, por así decirlo, buscamos en internet, así googleamos y no encontrábamos la respuesta, entonces, preguntamos a ChatGPT, incluso nos explica por qué esa debería ser la respuesta correcta, entonces, yo creo que la inteligencia artificial es una oportunidad muy grande para el tema de la educación y también para tener igualdad, porque todas estas inteligencias artificiales están entrenadas con mucha información que son recopiladas de distintos sitios web, entonces, eso es lo que hace es que nos puede dar una información más estandarizada, incluso, si nosotros queremos enviar nuestra postulación de nuevo a la oferta laboral, ¿cómo se redacta un correo? No he visto ni siquiera que en la universidad te enseñan, se supone que supuestamente te enseñan en el colegio, pero con herramientas como ChatGPT, pues, te enseña cómo, qué es lo que deberías poner, en qué párrafo, te lo personaliza, puede ser, y lo increíble es que puedes, pues, tener conocimiento muy amplio de diferentes áreas, ¿no? Es una puerta muy grande que habla. O acomodar a ciertos conocimientos, digamos. Exacto, también. Alejandro, que participó en un evento en la NASA, te doy la última, dime. tu cabeza volvió la, tu cabeza volvió igual de la, de la NASA, ¿qué, qué cambió? ¿Te reprogramó? ¿Te hizo, no sé, una reconfiguración de, de la cabeza? ¿Qué pasó en la NASA y al volver? Claro que sí, Iván, es realmente ver las tecnologías que tienen en otros países, siempre te hace cuestionar por qué en Bolivia estamos así, y qué es lo que falta para que Bolivia pueda llegar a ese nivel. Entonces, creo que a todos los bolivianos que tenemos este tipo de oportunidades, volvemos a nuestro país con las mejores intenciones de crear proyectos, de crear oportunidades para que otros estudiantes también tengan este tipo de oportunidades, de mostrar su talento. Entonces, te genera un pensamiento de incluso una motivación de decir qué puedo hacer yo como boliviano para impulsar a que más personas puedan asistir a este tipo de competencias o cómo yo puedo replicar de esta manera estas tecnologías o en qué podría apoyar a la población. Entonces, estos eventos te cambian totalmente la mentalidad, tú te das cuenta de que necesitamos mucho más apoyo, necesitamos muchos más laboratorios y lamentablemente que uno tiene que salir para recién tener estas experiencias y no estar encerrado en lo que uno tiene que, puede pensar que aquí estamos avanzados y demás, pero nosotros realmente necesitamos salir para ver qué es lo que tienen otros países y saber qué es lo que necesita nuestro país. Te agradezco por tu tiempo, te agradezco por la amistad, por estar aquí, por dejar un buen ejemplo de ese colegio poderoso Santa Ana, por dejar ese ejemplo de su creencia y de lo boliviano que eres, porque ya no te quedas en la aldea, ya tienes un pensamiento más global, más mundial. Bueno, Alejandro, te mando muchos saludos, que sigas bien. Muchísimas gracias a ti, Iván, por la invitación y orgullosamente del Santa Ana y un abrazo a todos los que nos están viendo, igual saben que siempre pueden contar con mi apoyo para los estudiantes que quieran empezar y estén compitiendo en estas áreas, yo siempre estoy dispuesto a que pueden mandarme un mensajito, me puedan dar una llamada. Muchas gracias. Fue Alejandro López Núñez con nosotros, participó de un evento en la NASA, bueno, qué lujo del programa, ¿no?